Las dos llegadas en alto y el equipo hizo una gran labor para controlar las fugas y luego para ponerte en posición, Nairo. Bueno, siempre he dicho que tengo un equipo grandioso. Estos muchachos han hecho un gran trabajo. Y bueno, el resultado se ve al final. Es una subida que realmente es muy potente y es diferente a la de mañana. Espero mañana poder defenderme mejor. Y bueno, hemos bonificado al líder y mañana es un gran compromiso para intentar llegar primero a la meta mañana. Nairo, ¿cómo se vivió un poco el que ustedes fueron decantando al grupo precisamente con el trabajo de equipo, pero luego vino ese descenso? ¿Cómo programaste esa posibilidad? Pues un poco de precaución. Sí, la idea era de que llegara el pelotón muy reducido arriba y de esa manera poder bajar pocos y ahí ya los ataques, saber manejar la situación y poder intentar ganar. Pero bueno, lamentablemente me ha ganado Rigo por un poco. Ahí vemos la repetición. Y bueno, la bonificación me dio para ser líder. Es una situación, pues iba Egan haciendo una labor muy importante. ¿Qué pensamiento te guardaba sabiendo que Egan estaba trabajando para Sergio? Bueno, pensaba que Sergio se iría a lanzar antes. Estaba un poco ahí encerrado entre las vallas, pero me lancé un poco atrevido y bueno, finalmente Rigo es más potente para estas llegadas. Hemos visto el gran trabajo de Egan para Sergio. Seguramente mañana darán guerra. Por último, Nairo, para que vayas al protocolo, esa perspectiva de esa montaña, casi 20 kilómetros para llegar a Manizales. Con el equipo como lo tienes ahora, ¿de dónde piensas que vengan esos ataques? Porque es larga la subida. Pienso que la fuga irá a ir bastante lejos. Esperamos poder tratar de controlar lo más que se pueda. Mañana es el último día. Hay equipos que quieren hacer mucho y ya es el último día. Esperamos intentar controlar hasta donde se pueda. Y ahí coger luego una marcheta hacia arriba y a ver cómo vienen los ataques para defenderlos. Muchísimas gracias, Nairo Quintana, nuevo líder de esta carrera.